Amigos de la Mechita Espero que no se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo A Ilona Tienes de su canal Con toda la información Comentarios y análisis Y nos sigamos En América de Cali Muchachos Suscríbanse Y activen la campanita Van a tener toda la información Cotejada De la fuente No de lo primero que aparece por ahí Para que ustedes no traguen entero Además van a poder ganar En este canal Si nos preocupamos Por nuestros servidores Si los premiamos Muchos ya se han ido con premios Faltan ustedes Así que háganlo Recuerden también Que OneXB Nos patrocina La casa de apuesta Más grande del mundo Ustedes ingresan Allá en la descripción del video Y encuentran un link Donde con el código La Mechita Van a recibir 130% De bonos Casi 130 dólares Para sus apuestas Háganlo ya Muchachos Nos ayudan Compartiendo el canal Siguiendo nuestras redes Y también Dándonos un like En este video Bueno Hoy América Nacional Seis y diez El partido que todos Queremos ver Aquí estaremos Desde recién Y cuarenta y cinco Con ustedes Con toda la información La premia De este partidazo Donde hay que ganar Para que estén Con nosotros Muchachos Y bueno Se alborotó El cotarro Algo Algo Que nadie Sabía Me incluyo Yo tampoco Salo Ustedes dirán ¿Qué pasó? Esta pasa y acontece Que el América Tiene Un Hincha De clase mundial Un jugador Que la rompe En Europa Y todos Estábamos En la inopia Y se ha revelado Una imagen Que tiene a todo el mundo Botando corriente Porque La gente Pensaba Que él era hincha De otro equipo Y no Es hincha De la mechita Y es que La mechita Muchachos Vean eso Aquí En Colombia En Sudamérica A nivel mundial En estos días El gato Arce Damos el crédito Contaba Que las camisetas Que más se venden De equipos colombianos En Estados Unidos El viva allá Es en la América Es la del América Diría que es la que más se vende Pues claro Es el equipo Más grande Así les duela A muchos Y se reveló Una inédita Imagen De esto Yo les voy a decir Ustedes se van a ir para atrás Más de uno Me van a decir Y me van a decir también Y se les van a decir Para los dientes Y yo me pregunto Este es un jugador Jove Cierto Muy Jove De hecho Pues para lo que ha venido haciendo Veinticinco años Un 80 De selección Colombia Y les estoy hablando De Luis Díaz Y usted me van a decir No Jairo Me está Nos está echando Carreta Como así ¿Ya? Si él es hincha Primero al Porto Luego al Liverpool Y hay una fotografía Donde se le ve Con una prenda De la América Y ya se la voy a mostrar Esta imagen Ha circulado En redes sociales Y albortó El cotar Está con la camiseta De la selección Pero también Con una gorra De la América De Cali Y de una vez La hinchada americana Se hizo Sentir De una vez Empezaron los comentarios ¿Ya? Y pues después De lo que hizo Ander Brighton Donde entró Y le cambió La casa A Liverpool Ustedes recuerdan Lo de ayer De hecho Le hizo Asistencia A Firminio Que hizo Un doblete Pues Luis Díaz Está más vigente Que nunca ¿Ya? Yo sí espero Que Luis Díaz Y que Néstor Lorenzo Ponga A girar La selección Hacia Luis Díaz En torno a él Porque De lejos De que vamos a jugar Colombiano Hoy Hoy muchachos Yo quiero Les digo ¿Ustedes creen Que sí O no? Bueno Pero ya volviendo Este tema Que es el que Nos importa Y que de verdad Nos ayuda Ayer inclusive El Estado Hablaba Y el Brody Arregló eso Pues Luis Siempre ha expresado Su amor y agradecimiento Al Junior Y antes De ser jugador Profesional Porque ahí En la foto Se le ve Muy joven Ya era Hinchada En América Vean Para que me crean Miren Ah Y eso no le ha pasado Solo a Luis Ni pasa en la costa Pasa en todo lado En Colombia En el mundo Ok Y yo si les voy a decir algo Yo sé que Luis Díaz Ahorita que está En el Liverpool Que seguramente Que seguramente En algún momento Puede ser otra liga Como España Que el cielo Es el límite Para él Que gana Demasiado dinero Que todas Cosas Pero si realmente Su sentimiento Como se ve acá Es por el América A mí no se me haría raro Que en un momento De su carrera Cuando esté finalizando Pueda llegar A la venta Así se va a jugar un año Pero darte ese gusto Porque como ustedes saben En América No es la plata Es el sentimiento Y ya lo hemos vivido Entonces Esta es una muy buena noticia A futuro Y ojalá Que se pueda Ver a mil días Con la camiseta En América Sería una locura Ya cuando se retire Yo no estoy diciendo Ahora que es que Van a decir No Estoy perdiendo humo Que el fin día Viene en América ¿Quién ha hecho eso? A todos No lo estoy diciendo Hay un hecho puntual El hombre Dice Tiene una foto Ya Clarísimo Y que Hay una posibilidad Rebota Pero existe Que llegue a América Cuando se vaya a retirar Y se dé justo De jugar En el equipo De iguales Bueno Los Leo ¿Sabían esto? ¿Creen que se puede dar Al finalizar su carrera Por ahí con 35 36 37 Que ya quiere estar en Colombia? Bueno A todos lo pueda leer Si les ha gustado el video Recuerden su like Compártanme En sus redes sociales Sigan las nuestras El grupo y la página De Facebook De La Mechita Pasión del Pueblo Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Lartes Toda la información De la América Ahí A diario En esas redes Pueden conocer Más americanos También Ofrecer sus productos Comprar Conocer Diablitas Diablitos Bueno Todo lo que quieran Y la tienda Pasión americana Les ofrece Llamando El 311-823-3376 Todo lo de la América Muchachos No hay algo Que lo encuentren ahí Llaman a Sandrita Ya lo atiende Ya llegan las Camisetas Nuevas De la América Calidad Servicio Y buenos precios Y la mejor atención Imagínense Lo a alguien De la dueña Y María Antonia Scandi Bueno Y en la Mechita Despazan a cualquier Parte María Antonia Scandi Lo mejor en dulces Desayuno sorpresa Para esa persona Especial En Bogotá Danilo Fajardo Es su emprendimiento Contraíste Este canal También Whatsapp 321-384-6396 Y escriben ahí Lo que quieran Les muestra el catálogo Facebook Instagram Arroba Antonia Scandi No siendo más Me despido Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto